Creo que con Néstor y ahora con Cristina estamos en cada punto del país porque tenemos un enorme compromiso con todos los argentinos. Hoy acá esto es una fiesta realmente, todo el pueblo celebrando un aniversario y yo la verdad que quiero decirles gracias porque este acceso ha sido reconocido con el nombre de Néstor Kirchner. Néstor es un hombre que se juzgó en toda la Argentina y en cada pueblo. Un paro es una expresión de derechos, nosotros inauguramos en la Argentina las paritarias y la verdad que hay que respetar a todos, piensen como piensen, pero ganaríamos mucho más si miráramos la realidad en su conjunto, celebráramos los 5 millones de puestos de trabajo pero la verdad que tenemos que pensar todavía por los argentinos que no están incluidos por todo lo que falta hacer, así que para eso estamos al servicio. Gracias por ver el video.